La gente sabe quién soy, conoce mi flow insano Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones una sala estoy seguro, te dejo cero y te gano La gente sabe quién soy, conoce mi flow insano Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones una sala estoy seguro, te dejo cero y te gano Deja de perder, me acostumbro a ganar, doy puro rojo, no voy a parar Preguntan cómo lo pude lograr, parece pese yo juego en celular Dejaba en cinco y te dejo en cero, juego la partida como brasilero No ocupo una escuadra, sigo el mero mero, nunca segundo, siempre soy primero Yo nunca pierdo, no me retracto, ganarme no puedes ni teniendo pacto Memonias me metiendo su contacto, nadie me aguanta, un solo impacto Compriendo la base como el look at me, uno pa' uno me lo piden a mí Y yo no soy con pero si soy el king, una vez que empiezo no me puedo